Para todos aquellos que se han quedado con las ganas de disfrutar del Challenger SRT Demon, la marca lanza el Dodge Challenger SRT El Catuide Body. Todo un disfraz de demonio. Uno de los deportivos americano más radicales del mercado es el Dodge Challenger SRT Demon. Lo presentaban hace unos meses, y llegaba directo para romper el crono en la prueba del cuarto de milla. Sus 840 caballos de potencia pueden con todo, incluso con el mismo exorcista, la respuesta de NSI a este lanzamiento. Aunque claro, tiene un problema, su precio, y es que no es nada barato. Para todos aquellos que se han quedado con las ganas por ese mismo motivo, la marca lanza el Dodge Challenger SRT El Catuide Body, todo un disfraz de demonio. Y decimos que lleva el disfraza de demonio porque monta el mismo kit de carrocería que el Challenger SRT Demon. Esto significa que muestra el mismo cuerpo ensanchado, hasta 8,9 centímetros, y unas ruedas igualmente traídas del infierno, de 20 pulgadas y con neumáticos Pirelli P0. Cuenta, igualmente, con los modos de conducción SRT, ópticos revisados, parrilla y frenos Brembo de grandes dimensiones. Si os fijáis en su parte frontal, cuenta con un spoiler destacado, el mismo que trae el SRT Demon. En cuanto a la mecánica que se esconde debajo de este disfraz, no declara 840 caballos de potencia, pero si los más de 700 CV que eroga el V8 de 6,2 litros en subversión SRT El Cat. Hablamos de 650 NM de par gobernados por una caja manual de 6 velocidades o una automática de 8. La marca dice que la nueva versión Ui de Body no solo es mejor en apariencia, también en el reloj. Según parece declara un tiempo 0,2 segundos más bajo que el El Cat normal en circuito. También mejora en la prueba del cuarto de milla, 0,3 segundos en concreto. Por su parte el 0,100 kilómetros por hora también es mejor, algo que esperado leyéndolo anterior. El precio de partida del Dodge Challenger SRT El Catui de Body es de 72.590 euros, una cifra importante pero inferior a la del Demon. ¡Suscríbete al canal!